Como Kanta, Rishakiri... que se siente como verano y es un infierno, ok, lo tengo todo listo, vamos a salir... ¡Vamos! ¡Bien! ¡No es bueno! ¡No es lo que sea! ¡Ven, la guerra de la guerra! ¡Hardos! ¡Vamos! El primer objetivo es, la guerra de la guerra de la guerra es como... ¡Puedes dar a la bala de la guerra! ¡Puedes enviarme a Susuya! TORULU 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 ¡Villan! ¡Villan! ¡S الله, Creed! ¡Suscríbete al canal! ¡Villan! ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Hej! 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 ¡Ah... ¡Oh! ¡Ahí está! Suyuns fuera! ¡Oh! ¡Bien, Chimil! ¡No me lo supo! ¡Muy bien! ¡A mi propósito de acercarse! ¡A mi propósito! ¡A supo! ¡A supo! ¡Increíble! ¡A supo! Oh, vaya, vaya, vaya. Eso es uno de los primeros equipos de Reddy, pero... ...puedes robarte todo el MVP que quieres. Teito-kun, ¿me han visto mi trabajo? Esto no parece tan difícil. Bueno, bueno, vamos a hacer un golpe. ¡Ahora! ¿Se bajaron uno? ¡No! ¡No hubo soporte! ¡Puta madre! ¡No! ¿Cómo te pones? ¡No! ¡Puedes grabar a mi pibreo! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¿No quieres verlo? ¡No quiero verlo! ¡Oh, no, no me pierdas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yup! ¡No! ¡No, no! ¡¿Qué es esto?! ¡Vamos, vamos! ¡Atsashimo va a dar un olor! Es necesario esta patata. Patata, potato face... Tu, 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 tu... Potato face... Eso también es una de las cosas que estamos preparando. Patata, 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 patata... ¿Qué voy a hacer contigo, patata? ¡Ley, Keto-kun! ¡Gracias realmente! Habla. Habla. Eh... Ah, mierda. Diez Drone, Sundeihatsu. Yes. Patata, asombrada. Patata y carnival... Este... Ahora si por favor, Soporte, haz tu maldito trabajo. ¿Por qué no puede ser que mi patata esté en naranja? ¡Por que ustedes no me apoyaron! Vamos, 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 quédate. Especialmente viendo cómo este nodo tiene... A mis mayores nemesis. ¡Los abortos del demonio! Bien, ¡Los abortos de los demonios! ¡Los abortos! Perfect S ¡Ahora sí! ¡Jefe! Una nueva jefa para este nuevo evento Se ve linda, ¿eh? ... ... ... ... ... Eso es... ... ... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tome! ¡Aplausos! 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 ¡Pero... ¡Esto no se puede hacer nada! ¡Pero, vengan! ¡Vamos! No, ¿qué? ¿Que? ¿Que ocurre? ¿Que ocurre? ¡Esto no se puede hacer nada! ¡Aplausos! ¡Esto es el Snipe! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡No! ¡Estas muerta para mí! ¡Aplausos! 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 Bueno, es obvio que no pueden hacer mucho daño ¡Aplausos! ¡Aplausos! Veamos si podemos hacer un milagro ¡Aplausos! ¡Yasen Vaka! Siempre refiriéndose a Zendai, ¿verdad? Pusemos el Paint ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! 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 ¡Met, Z Un Chao! ¡Aaplausos! ¡Aaauh! Llegate... ¡No se te hagas que tu acuerdas de esta manera! ¡Va a ser nubes! ¡Puede queota sea nuestro ser! ¡Ah, chefa, queza! ¡No! 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 ¿Eso es el resultado natural? Es un tipo de tipo de suzoya. Es un tipo de suzoya. Con esto puedo confirmar de que puedo hacer fácilmente esta dificultad. ¿Cuánto bajo? No es malo. 77. Necesito hacer rango S para hacerlo más rápido. Si no, esto me tomaría unos 8 intentos. Si, unos 8 intentos. Es hora de las respiraciones. Pobre Takao. ¡He vuelto por ti! Ancient... Ancient... En... Ancient... 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 Oh, ya me estoy olvidando como pronunciarlo. Ancient Destroyer Hime. Si, ese era el nombre. No. No. Ancient... 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 F***! Ancient Demon. Ancient Demon. Ancient... Ancient... O no. O no. En el 왕. ¿Qué es eso? Me voy a ir por un minuto para que no me quede hacerlo. ¡Muy bien! ¡Los otros! ¡Suscríbete a los mismos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a todos los que nos ha vuelto! ¡Cristal, presumo! ¡Se hartan! No puedo equiparme, para que todo se te pasee de solo este no se siente. ¡Varemos! ¡ sangre! ¡Porque no haré una droga! ¡P女Woo! ¿Porque no! Tengo chiques左右. ...El mejor partido de la guerra, por lo que yaumbra mal el vale. ¿er qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eres un gran ruido, tuve! ¡No! ¡No te voy a ganar! ¡Todo el nube! ¡Anda! ¡Pero que esto se hará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me voy a perder nada! ¡Vamos! ¡Estamos ahí, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Nos de南! ¡Vamos! 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 N scores! Bien, claro que todo el resultado de S2, una tipo sugerido y es un ser anterior em dramatically. ¿Eres anteriormente? ¡Esto es lo que se puede hacer! ¿Verdad, Teito? ¡Gracias por ser realmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te apunten a ti! ¡No es mi puto problema! Como me gustaría que te hundan, la puta madre. Mierda, ya era hora de que me llevaran aca. ¡Oh! ¡Eso no me agrada! ¡No me agrada para nada! ¡Sate, ¡Sate! ¡Tots撃 ita siましょう! ¡Mierda! ¡No! ¡Doradito y rojito! ¡Eh! ¡Eso guay! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Isto es importante? ¡Hele妙amiento! ¡No, no, no! a y y y me p e y y más me Lo bueno es que me salió un Green Tea, así que no tuve de que preocuparme mucho. Y ahora volvamos arriba. ¡Suscríbete al canal y activa el video del canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes entendido? ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auuch! ¡Jajaja! 2019 dippedo 167 de armaduras ouch 自訳、やられた 聞こえるさい敵だな OK ってきパーティス、OK もう止める、落ちたし 突撃用意 さあ、いっくわよ 始めるのです 最後まで plus que、始め ってられたらどう? 全て、呪術ね どこかの夜戦馬鹿には負けないから Subtitulado por Juntos Bien hecho, Takao. ¡Claro que es el resultado! Suzuya es un tipo de recorrer y exagerado. ¡Claro que recorrer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acertoooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Season Destroyer Demon. Ya no tienes oportunidad de salvarte aquí. No, se bajaron un late reason. Eso no está nada mal. ¡Mierda! 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 ¡¿Qué robadora tiene esa cosa? Me estoy preguntando. ¡¿Qué?! ¡Demonios! ¡Es un destructor! Está bien que sea un demon, pero que sea capaz de hacerle eso a un heavy cruiser. Mientras que ni siquiera nuestros propios heavy cruiser pueden hacerle algo a esa cosa. No, no, está acá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hey! ¡Aquí estoy con una habilidad! ¡Vamos con la quamesa! ¿Eh, ahhh? ¡¡Ah,¿ahajめ!? ¡No hechardos! ¡Aaah! ¡¡¡¡Convirtiéndonos!!! ¡¡¡¡¡YDUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSAL! Bien, ¿verdad? ¿Que voy a ir como esta una soda? ¡Si, por cierto, no te preocupes como la isla... ¡No me voy a perder! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Esto es horrible! ¡Suscríbete al canal! Esto queda... Voy a tener que hacer dos más, creo. Una S me va a salvar si lo hago, pero... Demonios... ¡Estoy tan cerca! ¡Pero una potato! Estoy casi entero, así que... Vamos a luchar, Ancien Destroyer Demon. ¡Pero una potato! ¡Esto es lo que hicimos! ¡¿Qué harías de esto?! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para lo que sea! Menos para esto. ¡Que carajos! ¡Que carajos! ¡Y bien! ¡No! Si, se mira, ¿verdad? Abokuma, para que te responda. ¡Ataque, o no? ¡Hija de Gai! ¡La concha de tu madre! N-¿Que? ¡Suscríbete al canal! ¡Au che! PORQUE ES UNA LOS ESTRADES VUXE UNA LOS VUXE UNA LOS VUXE UNA LOS Veo imposible el rango ese, esto solo lo hago por los lols. ¡Auch! Por qué siento que le va a preguntar a... Bien, asegurado el rango. ¡Auch! 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 Si son dos de esas mierdas... Voy a necesitar un poco de suerte para la siguiente. ¡Ma! ¡Tóóóózen no結果 ja! ¡Suzuya hómeられて伸びるタイプなんです! ¡Unto, hómente! ¡Yatashi no jitriku! ¿Vaかってもらえました ka? ¿Eh? Ha ha... ¿Para qué no me gusta? ¡No! ¡No piensan! ¡No! ¡No! ¿Por qué me siguen dando mierda? ¿Por qué me siguen dando mierda? ¡No es por ofender! ¡De hecho esas cosas son buenas! ¡Es una cosa no me gusta! ¡Tanto es falta! ¡Colido! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que los submarinos no sean tan malos. ¡Vamos! 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 ¡Ultra Mises! ¡Vamos! 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 Pero... ¡No lo haré como este! ¡Abu Kuma! ¡Apucuma! ¡Apucuma! Ahora no puedes hacer ni una mierda de daño. ¡Estamos completamente vulnerables! ¿Quieren que les diga algo? El flagship de la flota de Escolta es inmune. ¡No, mis enemigos! ¡Pero no puedo jugar! ¡En serio! ¡Esto no, es chato! ¡No, aquí hacipes! ¡Tres lo que me mueve! ¡Suscríbete! 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 ¡Y llegamos al ejército! ¡Suscríbete! 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 He venido por mi Rango A Soporte, please Usando a pescar Seguiremos Misharmonos Seguiremos Seguiremos A I Seguiremos Seguiremos Sobremos Sobremos Una de las decisiones de los personajes que no son tan interesantes... Hay que vuele, cabrón... ¡Quiero dejarme lo real! ¡Esto es la verdad! ¡Hijo de culpa! ¡Es inundante que todos nosotros están salvando! ¿Se asusten las facas de los personajes? ¡No hayileras! ¡No haye oye! Sin embargo, el personaje merece que ven a la cara. ¡Di-dici die-dici 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 die! ¿Yo? ¿De dónde vas? ¡D Supero! ¡D Supero! ¡D Supero! ¡D Supero! Slecasa albaeit, albaeit ¡Muy bien! ¡Hm! ¡Lo logré! ¡Ay no m&je, logré! ¡Ha ha 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 ha! ¡Omédezou gozaimasu! ¡Sakuten seguir Weis! ¡Esos fue suerte! ¡Mah, touzen no kekajajan! ¡Suzuya honrerete nobile 나타�ainé de Suzuya! ¡Ernnto, honrete ne! ¡Shóri! ¡Iy hibiki da na! ¡Kirai jajai! ¡Osshoo! E3, completado. ¡Yay, confeti! Ok, ya, suficiente confeti. ¡Es hora de los premios! 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 ¿Kamikaze? Esperaba una voz más enérgica para... Bueno, después de todo tienes una pose de esos que se hacen geniales. Pero bueno, no me puedo quejar tampoco. No está tan mal. ¿Una ametralladora? Bofors, 40 milímetros. Es una dual. ¡Oh, bien! Unos cuantos... ...materiales para mejorar el equipamiento. ¡Es... ...y... Uh... Una medalla. ¡Hijo de puta! ¡Oh, miren esa silueta! ¡Miren! ¡Miren! ¡Quién volvió! ¡Auu! ¡Hanpai! ¡Que estúpida! ¡Hanpai! Espérate! Dejenme ver algo. Voy a explicar el video de la planificación. Prueba hasta que no me toque hacer el video de si. Muy bien, hemos completado el E3, aún quedan unos 20 días, y probablemente no juegue sino hasta que queden 13. Que ya saben, cosas de la vida, de la vida real. Así que un poco de recuperación de aquí... Dios mío, me equivoqué. No me cuento recuperación de recursos, y estaré listo para regresar. Quiero formar un fondo. Tengo 96 barcos de oro, ¿no? Ok, a la... Listo. No queremos accidentes. Así que, nos vemos en el E4. Varios mío, volveré a ver con Orochi-Hime. Esto va a ser divertido. Hasta la próxima.